Bueno, iniciamos con otro video más. El día de hoy, pues gracias a Dios, verdad, y a las personas que apoyan, pues traemos una gran bendición para una familia que lo necesita bastante. Entonces, fíjate que a Carmen ya iba a ganar. Era una nueva presentación y me iba a mostrar. Entonces, fíjate que se comunicó conmigo Manuel López. Él mandó la cantidad de 853 quetzales. Entonces, le voy a contar acá el dinero a Carmen para que las personas vean. Así es. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ochocientos, cincuenta, cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta y dos y cincuenta y tres. Él ya me dio, ajá, setecientos, cincuenta y tres. Él ya me dio las indicaciones, ochocientos, cincuenta y tres. Perdón, ajá. Sí, ¿qué he hecho? Él ya me dio las indicaciones a mí de cómo se va a distribuir el dinero. Entonces, en otro video van a estar viendo lo que queda en qué se va a... El resto. Ajá. Fíjate que se van a invertir doscientos en víveres para una familia que más adelante lo van a ver. Y me dijo que también le entregara cincuenta en efectivo para que ella... Para la misma, ¿no? Ajá, para la misma, para que pudiera gastarlo en lo que ella necesitara. La verdad, porque a veces pues uno necesita otras cosas y no tiene el dinero para comprarlo. Entonces, en esta ocasión pues me dijo que se lo entregara cincuenta en efectivo. Gracias a Manuel López. Voy a enseñar acá, mirá. La cantidad. La cantidad de que él mandó porque no lo había mostrado. Ahí le va el nombre porque aparece otro. Ahí está, ochocientos cincuenta y tres. Exactamente. Entonces, espere en el próximo video que se va a estar viendo. Lo que vamos a llevar ahorita son doscientos. ¿Son doscientos vidrios? Bueno, entonces vamos a continuar acá. Vamos a llevar. Ah, lo que yo le quería mostrar. Es cremora, mire. Ah, es una nueva presentación, ¿verdad? Tienen así en bolsillos. Ajá, es cierto. Digo que ha venido pero así, en envase. Bueno, entonces acá continúa lo que es la merci. Ya escogiendo lo que son los vidrios. ¿De cuáles? ¿De cuáles? ¿De cuáles? ¿De cuáles? ¿De cuáles? Ah, esos son sardinas. Ajá. Esas son las fani, ¿no? Sí, fani. Ah, vale. Bueno. ¿Cómo hay? ¿Hay picantes y no picantes? Ah, ahí dicen. Tienen que ser picantes los que no pican. Yo creo que las... Bueno, entonces la merci le va a echar lo que es. Decidí llevarle una de estas porque fíjate que la otra era picante. Y como... ¿Por los niños? Ajá, por los niños pues no podemos llevarla. Bueno. Es para que lo disfruten todo, vamos a llevarle algo que pueden comer. Así es. Y algo diferente a lo que ellos no comen, ¿verdad? Que ellos no han comido. Que ellos no han comido. Bueno. Sí, que es también. Ah, estas son sopas de gallina aquí, oye. ¿Cómo? Para que haya... No sé qué más... Pues ahí continúan las chicas ya viendo qué es lo que les van a llevar. Y entonces ahí muchas gracias. Y unos coditos. Unos espaguetes y unos coditos. Ajá, aquí están los espaguetes. Ya que son bien delicios. En crema o ya sean en tomate. Ahí está la Carmen también escogiendo lo que es la azúcar. Salsa Natura. Esa es de libra. Ahora, no creo que son de dos libras. Ah, de dos libras. Ajá, creo que sí, porque esta es la de cinco. Cuánto es la de cinco? De dos libras. Ah, de dos libras. ¿Viste, ah? Seis libras. Sí, seis libras de frijol. De frijol. Eso es lo que no puede faltar. Ajá, no puede faltar en la casa de frijolita. Y harina de haba. Bueno. A fresco o a tomate. Vamos a llevar un litro de aceite también. Ya que no son los mismos que sale. Sí, pues. Ajá. Pero más adelante el video se va a decir dónde se va a destruir lo demás de dinero, ¿verdad? Ajá. Y para quien familia es que se va a llevar. Porque no se ha dicho. A llevar esa gran bendición. Así que esperen más adelante el video que ahí van a ver para quién es. Y cuando vamos allá. Así es. Y vamos a seguir mostrando las cosas. Eso, bueno. ¿Vas a echar otra cosita o no? Este. Vamos a ir a ver al otro lado. Vale. Y si le falta o ya sea que ya no tuvo, pues vamos a sacar o ya sea a meter. Y allá vamos a estar encontrando. Un subcartón de huevos no sé si se la vas a llevar. Ajá. Eso la vamos a ver ahorita. Sí, pues ya cuando estemos allá, pues van a ver las personas. ¿Qué fue lo que se llevó? Qué fue lo que se llevó. Entonces nos vemos hasta allá, chicas. Miren Alfonso, muchachos. Buenas, buenas. Con permiso. Lo que me llega a mí acá es el clima. Así es. Doña Melisa. Cocinando. Esto, ¿verdad? Sí. ¿Qué está haciendo? Un faldito de huevos con verduras. Ala. Con permiso, Doña Melisa. Cocinando está. Sí. La fruta, mira. Ahí está su niño. Sí. Ala, ya está bien. Él es el más grande. Él es el más grande. Sí, el más grande. Yo no lo conozco. Pues te lo presentamos, ¿verdad? Él se llama, ¿cómo te llamas? Héctor. Héctor, ¿verdad? Héctor. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bien. Comiendo frutita. Mira cómo trae las manos donde viene de trabajar. Sí. ¿Y su pantalón? ¿Eso qué es? Formol. Formol es eso, ¿no? El veneno que echas. Miren, amigos. Ahí está él. Ya vino de trabajar. Miren. Hasta la cara carga, ¿verdad? A veces tiran en las antorchas también. Doña Melisa. Esto no es dañino que cuando no sale todo y uno comer así, ¿no? En la finca lo que recomiendan es lavarse bien las manos para poder uno comer. Entonces, también nos han dado guantes, pero como el que trabaja es uno de adulto, entonces solo dan un par. O sea, los niños solo van a acompañarlos a un pez. A ellos no les dan guantes. ¿Saben el trabajo? Soy yo. Digamos que prácticamente antes sería apoyarla. Ajá, apoyarme. Ajá, ayudarme nomás. No, y fíjate que los que van a la platanera también cargan así. Sí, es cierto. Y entonces aunque se lave, pues eso no se quita. Y la ropa se queda una vez. Les dura por unos días. Igual los que trabajan en las carpinterías, les dura lo que es el barniz. Ajá, exacto. No, todo no está. Se fue a traer un... Como les comento que de leña lo hemos pasado, entonces la gente busca leña y la leña que él va traiendo se va vendiendo. Entonces, si pueden ver, no hay ni un leña ahorita para mí aquí en casa. Ni para usted, dijo. No, pues, porque como la gente aquí... Hola, mija, ¿cómo estás? Hola, decía Sime. Hola. Me gusta esa sonrisita, qué chula. Vamos a ver la otra. Hola. Saluditos. Un besito a la cámara. Hola, qué chula. Ella tiene que tener un besito, ¿se vea? Sí, un besito, mi amor. Eso. Ay, qué chula. Eso es para todos los suscriptores que la ven, dicen. Y que siempre han estado apoyándola. Este, doña Erla, les manda un saludo y un abrazo muy fuerte. Ella es una suscriptora que se comunica conmigo y tiene una nena de este tamaño, de esta edad. Saludos, díganle. Saludos. Saludos, doña Erla. Saludos, mi amor. Saludos, mi amor. Saludos. Qué lindas. Bueno, entonces, a lo que veníamos. Fíjese que hoy venimos con una gran bendición para doña Melisa y su familia. Conmigo se comunicó Manuel López, así mejor que lo mencionara. Él mandó la cantidad de 853, pero de ahí van a ver en otro video en qué se ocupó el resto del dinero. Por el momento, pues, invirtieron 200 quetzales en víveres y 100 quetzales que le vamos a hacer entrega a ella en efectivo para que ella lo utilice en lo que ella desea. Cuidado, es porque ya se iba. Entonces, le voy a entregar los 100 quetzales antes que todo para que ella lo utilice en lo que necesite, así dijo el suscriptor. Y le vamos a hacer entrega de 200 quetzales en víveres. Ahorita lo vamos a empezar. Lo vamos a poner en la mesa. Sí, ahorita vamos a entrar y vamos a entrar en la mesa. Gracias, que se acaba, doña Melisa. Primero que nada, quiero entregarle un cartoncito de huevos, mira, Carmen. Un cartón de huevos, mire. Lo que no puede faltar en casa. Y luego, eso. Y luego. O sea, que ahorita. Huevos, mira. Un paquete de galletillas para las nenas. Que las nenas, pues uno de los niños, pues siempre desean y todo, ¿verdad? Y uno no sabe si hay o no hay. Y lo que no puede faltar, mira, no sé mucho, también una vez pasada, mira, a ellos les encanta el juguito como niños que son, ¿verdad? Y yo a veces digo, ah, para mi nena con los juguitos, ¿verdad? Porque así es. A mí también, así me estaban diciendo, no sé qué decir. Y una cajita de margarina, mirasol. Bueno. Para freír los huevitos. Bueno, entonces acá vienen más bendiciones. Acá vienen unas salsitas naturas. Eh, vienen también, este, estos son como sardinas. ¿Sardinas? Sardinas. Solo que diferente presentación, porque siempre aparecía como una sirena. No, pero aquí parece el pescado, mira. Es que aquí es de otra marca, por eso que sale así. Dos sopas de gallina creyera, porque quiere hacer ahí una. Su caldito. Su caldito. Viene harina de haba. Fresco o atol. Ajá. ¿En qué lo consume usted? En atol. ¿En atol? Sí, en atol. Ah, bueno. Vienen espaguetis, coditos. Esta es nueva presentación, mirá. Trae gratis un vasito. Tienen su vasito, mire. Es aceite. Ahora el vasito. De arroz, porque cada, de frijol. Porque cada bolsita de este trae dos libras. Ajá. Entonces, ahí está. Ahora te voy a enseñar lo que es la factura. Se gastaron 202 quexales, ¿no? Mira, me la voy a poner en segunda cámara para ti. Si no en segunda, ahí está. 202 quexales, ahí está, mire. Entonces, muchas gracias, ahí, por este apoyo. Él se llama Manuel López. Él mandó 200 para los libras y 200 quexales que ya le entregué. Y no sé si usted tiene algunas palabras para él. Pues, muchas gracias por todo lo que los ha enviado el día de hoy, ya que me hace de mucha utilidad. Es porque irme a mi trabajo y dejar a mis niñas, incluso no he tenido la facilidad de dejarle todo lo que ellos me han enviado ahorita. Entonces, ahorita yo me puedo ir y recomendar a mis hijas en alguna casa y dejarle un alimento para que ellas coman mientras yo vengo, va. Porque en mi trabajo es así. Entonces, las tengo que dejar en que mis niñas lloran cuando yo me voy porque no es igual que uno las cuida. Que uno lo dice con otras personas que ellas no están acostumbradas a estar, va. Entonces, yo le agradezco y que Dios bendiga y multiplique las bendiciones a la persona que han enviado las bendiciones que tengo aquí. Bueno, mire, ahí le van a destapar el juguito, mire. Y hasta unos pollitos tienen ahí en la mesa. Qué bonitos. Son de los pollitos, ¿no? Son de ellas. Son de las pollitos. Son de ellas, de las pollitos. Sí. Ah, bueno. Son de las que venden en el carro, ¿no? Sí. De esos son, ¿verdad? Sí, de los 6. Ya son más grandes. ¿Y cómo los hacen cambios? ¿Por botellas o...? Ayer un par de botas viejas que se le arruinaron a mis hijos, eso es para... Oh, sí, porque a veces los cambian por envases, o a veces por otras cosas. Querían más, pero como también a quechalos damos. Ajá, si no los cambian por nada, a quechalos. Ajá, pero como no había, entonces solo son dos. Y hay unos que se logran y se ponen bien gorditos. Ajá. Ya llegan a pollos ya, uno hace su caldito. Ah, sí, ¿verdad que sí? Los venden. Sí. Bueno, nene, a ver, ¿qué decís de la ayuda que te enviaron? No, López. Porque muchas gracias por ayudar a mamá, hijo, y todo. Y vos también la apoyas, ¿verdad? Ajá, yo también la apoyas. Él ha visto cuando a veces yo lloro que no ha tenido cómo darle los alimentos y me dice, mamá, ya no llores, me dice, no te voy a ayudar. Mira tres leñas y la vamos a vender y vamos a comprar algo para mis hermanitos, mamá. Porque hemos pasado momentos de esos en casa. Es mi hijo el que más me ha ayudado. Sí, pues como dice, 13 años, ¿verdad? Y pues él ya está apoyando y luchando por ver cómo ellos tienen el dinerito para llevar a casa, ¿verdad? Y para alimentar lo que es a su familia también y poder mantenerse ellos acá también. Pues gracias a todos los suscriptores que ven nuestros videos, a los que han apoyado y quieran seguir apoyando a esta familia que en verdad lo necesita. Y pues yo creo que ya nos vamos a ir despidiendo. Y pues ella ya dejó sus palabras de agradecimiento a la persona que envió esto. Y pues así que nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, bendiciones. Ahí, ¿verdad? Un abrazo fuerte, a la distancia. Está la nena diciendo, ya está bien, mira la nena. Adiós, mija. ¿Está rico tu juguito? Sí. ¿Está rico? Sí, ¿verdad? Bueno, miren amigos, entonces esto ha sido todo por hoy y nos vemos hasta la próxima. Adiós.